Las clases van a estar más animadas que nunca con la nueva serie de Disney Channel Pez de Zuenos. Los grandes amigos Milo, Bea y Oscar bucean en el instituto. ¡En 1986! Recojamos a Bea y salgamos nadando de aquí. Con aventuras en cada momento. ¡Suego a discreción! ¡Qué guay tener una habitación tan enorme dentro de una taquilla tan diminuta! No va a ser fácil. Milo, vas a suspender el curso. Mi pelo se agarra los peines y no los suelta. No tienen ni idea de por lo que pasamos. Pero se tienen los unos a los otros. ¡Toro por los cuernos! Prepárate para escolarizarte en Pez de Zuelos.